Los bonos de León, como fue el muro levantado en Jardines de Providencia, son consideradas como un grito de auxilio de personas desesperadas por la inseguridad, por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Miguel Valadez Reyes, quien surgió a las autoridades del área ejecutiva a entender estos llamados antes de que sigan creciendo medidas como tales y se den paso a un clima de anarquía. Miguel Valadez fue entrevistado mientras inauguraba el juzgado segundo menor mixto en Purísima del Rincón. Ahí dijo que esta barda edificada en Jardines de Providencia obedece a una lógica de desesperación de personas cuyos bienes e integridad física son vulnerados de forma constante. Escuchemos al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel Valadez. Los causos del derecho. En el momento en que permitamos que el derecho se quebrante por unos, esto se vuelve una anarquía. Por eso precisamente no es lícito, no es dable permitir que se realicen este tipo de cosas sin que se acoja el derecho vigente. Valadez dice que estuvo muy bien tirar esa barda, pero esto no significa que el municipio desatienda o tampoco que considere que ya sofocó o atendió el reclamo ciudadano, sino solamente encauzó esta petición a la legalidad. Escuchemos de nuevo. No esperar, por eso son llamadas y que tenemos que atender. No esperar a que haya otro segundo grupo que realice esto. No esperar a que se multiplique, sino prevenir. Y en la prevención número uno está la atención inmediata, la atención con el barrio, la atención con los representantes de la cuadra, la atención con los representantes de las colonias. Ahora por eso tenemos cada vez más colonias con casetas bardeadas, etcétera, etcétera. Hay que evitar eso. Y precisamente por eso en la prevención está el éxito. También habló sobre el tema el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, quien dio a conocer que el gobierno estatal apoyó con dos patrullas de las fuerzas de seguridad pública del estado. Bueno, tampoco parece un apoyo muy generoso. Dijo que no es posible enviar patrullas a todas las colonias. Escucha al gobernador Miguel Márquez. Estamos en la mejor disposición de apoyar a todos los municipios. Digo, es imposible que podamos tener policías en cada colonia, pero sí hacer los rondines donde más se requieran, buscar los cuadrantes para tener un poco más de inteligencia y policía más preparada, pues para atender los diferentes delitos que se puedan presentar.